Pueblo mío ya te hice tu canción y no es necesario que me lo agradezcas Eres tú la inspiración, yo solo puse el corazón, porque si hay algún lugar que lo merezca, ese eres tú Te doy gracias por los años que viví, a tu abrigo en las malas y en las buenas Si en mi vida hay un lugar, del que no quiero escapar, que me atrae, que me inspira y que me llena, ese eres tú No quisiera tener que dejar de verte, ni pensar que un día tenga que marchar Yo deseo que hasta el día de mi muerte, tenga que encontrarme aquí en mi lugar, ese eres tú Juega Manel No quisiera tener que dejar de verte, no Ni pensar que un día tenga que marchar, yo deseo que hasta el día de mi muerte, tenga que encontrarme aquí en mi lugar Recógelo Recógelo Y como dice ese coro muchacho Pueblo mío de corazón me inspiro por tu belleza Pueblo mío de corazón me inspiro por tu belleza Y a lo lejos se le ve su linda naturaleza Pueblo mío de corazón me inspiro por tu belleza Tiene bodega Tiene bodega, cafetería, su linda iglesia y la posta médica Pueblo mío de corazón me inspiro por tu belleza Manga eco león Manga eco león, muchos talleres, plaza central y su gente buena Pueblo mío de corazón me inspiro por tu belleza Y para orgullo de todo el pueblo todos los niños van a la escuela Pueblo mío de corazón me inspiro por tu belleza El club los hermanos, el club el negro, el centro, amigos y el americano Y tú no sabes dónde es ese sitio tan bonito que tiene ríos, valles, montañas verdes por donde quieras Tocado por la mano de Dios mi hermano, ¿y dónde es eso? Ese es mi pueblo, oye, ese es mi tierra, qué lindo es, un pueblo lindo, por su belleza, qué naturaleza Ese es mi pueblo, oye, ese es mi tierra, repítelo Ese es mi pueblo, oye, ese es mi tierra, mi pueblo lindo como te quiero, como te admiro por tu grandeza, oye Ese es mi pueblo, ese es mi pueblo lindo, que tiene ríos, montañas verdes que es su riqueza Ese es mi pueblo, ese es mi tierra, por eso yo te canto mi pueblo mío, por tu hermosura, por tu grandeza Ese es mi pueblo, ese es mi tierra, ese es mi pueblo Ese es mi pueblo, ese es mi tierra Bueno mi pueblo lindo, tú sabes que esto fue con mucho cariño y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!